Danovi Vanguero En plenitud de condiciones, ¿no? Esperar para poder aportarle algo al equipo Por ahí me dio la oportunidad de votar como profesional Y me gustaría devolverle el favor Aportándole dentro del terreno de juego Si me gusta la madurez que ha adquirido Danovi Los partidos consecutivos, los minutos Y la confianza que le había dado el técnico Pues obviamente usted ha sido también un hombre agradecido Por el técnico y por la institución del Deporte Estolino Sí, yo soy muy agradecido por las personas Que me dan la mano El Deporte Estolino me distribuye la mano Y en este momento estoy tratando de retribuir Con mucho trabajo Y con títulos, que es lo importante Y con buenas campañas Para seguir figurando Si tenemos que tener una oportunidad Y podamos arreglar algo doblemente En lo que me gusta el partido Danovi, ¿qué puede decir de este tipo del Deportivo? ¿Qué lo enfrentaron? No, por ahí Estamos muy confundida Tuvieron otro par de jugadas Aperotas para que pudieron haber hecho la diferencia Gracias a Dios Para nosotros no fue así Por ahí Y tuvimos la oportunidad de nosotros De irnos con el Deportivo a favor Pero creo que íbamos por muy caminos Creando proyectos En el dúo Los campos sólidos Espero que sigan reposándose De la misma manera Para seguir figurando Los que todavía están ahí a puerto Tienen la clasificación Esperemos de que no bajen los trascos ¿Mensaje a los hinchas del CUCUS Deportivo? A la Chechi A mis colegas A la gente que lo queremos A Gina No, a la Unión Si es que ya sabe que nunca la olvido Nunca la olvido Siempre agradecido con ella Y en este tipo de socaso Muy agradecido con ella Tenía unos muchachos en esa época Yo estaba yo Toda inferior Así que muy agradecido con ella Y un fuerte abrazo para ella Y para los hinchas Que veo que Que acompañan a la tributa por ahí A veces se molesta Como todo Pero pues Veo que siempre están ahí Pendiente del equipo Y yo que viví en la ciudad Y que muy bien el equipo Sé como en la hinchada Así que Un fuerte abrazo para todos ellos Bendiciones Éxitos Que siga su carrera Profesional como estudiante Que ya va a arrancar Y Éxitos Bueno, muchas gracias Y como le digo En el camino nos estamos viendo Ojalá sean los playos Que nos sigan De la deporte nuevamente ¡Suscríbete al canal!